Yo me canso de decirles que el tema de defensa nacional es lo primero se los digo 150 mil veces, 150 mil veces, 150 mil veces y me canso de decírselos no, no, Miguel, no tienes idea de lo que estás hablando no, no, estás perdido, loco no, 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 si hay problemas más importantes no, esa no es una prioridad no, 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 estás fuera de fuera de base, loco, no tienes idea de lo que estás diciendo mi problema es conocer demasiado estas cosas, loco ese es mi problema, loco entender demasiado estas cosas y a veces por entender demasiado, loco es mejor hacerte un lado hay países que son llamados los países del tercer mundo y tienen que ser por una condición casi sin econom tienen que ser gobernados por brutos por gente que no entienda de estas cosas no está bien, loco, es el destino de estos países en Estados Unidos se les denomina países bananeros y está bien, loco, la vida es así, macho si te tocó, te tocó y se acabó, punto cuando yo les digo que defensa nacional es lo primero cuando yo les digo que defensa nacional es lo primero escúchenme escúchenme, por favor, escúchenme yo sé por qué se los digo yo sé por qué se los digo no es porque sea un mal tipo no es porque tenga el corazón podrido no es porque tenga bilis no, no es eso ustedes han escuchado lo que significa sentido común sentido común sentido común ¿saben lo que es eso? sentido común common sense se dice en inglés sentido común ni un puto partido en las pasadas elecciones del 2020-2021 para la presidencia de la República del Perú presentó defensa nacional como un argumento prioritario qué horror, Dios mío qué horror, qué visión de país qué entendimiento de lo que es una nación en el contexto de las naciones ahí tienen ustedes para elegir al más bruto elijan al más bruto al más bruto eso es lo que le corresponde al reino del Perú elegir al más bruto el más bruto debe gobernar el Perú está bien eso es lo que ustedes quieren ahí los tienen sobre todo un sujeto de izquierda como ustedes lo denominan izquierda, derecha existe eso existe eso este Pablo Iglesias se construyó una casa a las afueras de Madrid de un millón doscientos mil dólares este se llama comunista izquierda socialista pan con mierda pan con mierda que le venden que a la gente que no entiende de estas cosas tienen que entender de estas cosas por Dios defensa nacional es lo primero hágame caso por favor hágame caso hágame caso que participa que corra otro por la presidencia no importa yo lo asesoro yo lo asesoro está bien está bien pero por favor defensa nacional es lo primero es lo primero es lo primero es lo más importante es lo más importante quítense quítense de la cabeza las otras estupideces son necesarias son muy importantes hacienda es importante finanzas es importante economía es importante que eso quede claro ok es prioritario pero el cineconón en todo estadista político en todo sujeto que perciba la presidencia de la república es defensa nacional loco por favor métanselo a la cabeza 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 por favor por favor por favor el resto se resuelve loco el resto se resuelve lo más importante es defensa nacional ahora que están viendo esta invasión de la federación rusa sobre Ucrania que no avance más eso yo sé por qué se los digo que no pretenda cosas más más grosas más grandes ok ojito ojito con lo que te estoy diciendo que no tengamos que regresar 75 80 años ok yo sé por qué se los digo yo sé por qué se los digo ok que no sean esas las intenciones yo sé por qué se los digo hermano de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones usen un poquito la cabeza usen un poquito la cabeza hay cosas que son prioritarias hay cosas que son no solamente prioritarias un sine qua non que tiene que tener todo candidato a la presidencia si no de parte mía escúpanles en la cara y métanles una patada en el trasero no se presenten por favor no se presenten más adiós no se presenten más no se presenten más no se presenten más la presidencia en la cara y métanles